Con su venia, diputada presidenta, compañeras, compañeros, señoras y señores. Hace casi cuatro años cuando el gobierno federal impulsó la reforma energética y habló de los grandes beneficios que vendrían para este país. Hoy, lamentablemente, lo único que los mexicanos hemos visto han sido los aumentos indiscriminados a los precios de la gasolina, a los precios de la luz, de la canasta básica y a una inflación que sigue aumentando mes con mes. Y si esto no fuera suficiente con esta reforma, el presidente y su partido le abrieron la puerta a una de las técnicas para extraer hidrocarburos más mortíferas y letales para nuestro medio ambiente, el fracking. Esta técnica, como su propio nombre lo dice, fractura la tierra, la lastima a través de explosiones con químicos que son altamente tóxicos para obtener gas de yacimientos no convencionales y además esta técnica tiene graves consecuencias. Por ejemplo, se contaminan inmensas cantidades de agua que no pueden volver a ser utilizadas para el consumo humano. Los químicos que se utilizan son altamente tóxicos por lo que son una amenaza latente para todos los mantos acuíferos. Las tierras en donde se utiliza esta técnica prácticamente quedan inservibles y también proporcionan condiciones para generar temblores. Además, se genera una alta contaminación en el aire, en las tierras y en las aguas superficiales. Esta técnica es uno de los métodos más cuestionados a nivel mundial y no solo ha sido prohibido en algunos países por la fractura que hace la misma tierra, sino porque también pone en peligro el derecho a todas las personas a un medio ambiente sano. Hoy, el mismo fracking que ha sido prohibido en países como Francia y Alemania y en estados como Maryland y Nueva York, en Estados Unidos, en nuestro país, ese mismo fracking, lamentablemente, tiene todas las condiciones y facilidades para ser utilizado en todo el territorio nacional. Para dimensionar lo que está pasando en México y de lo que nadie está hablando, tan solo en Coahuila ya tenemos 56 pozos de fracking. Y de acuerdo con diferentes estudios, cada pozo que tenemos ahí requiere de 7 a 15 millones de litros de agua. Agua que terminará contaminada y que muy difícilmente podrá recuperarse. En Nuevo León, por ejemplo, un estudio de la Universidad Autónoma de ese mismo estado señala que al menos 304 temblores que se han producido en esta tierra pudieron haber sido estimulados por la técnica del fracking. De ese tamaño, de ese tamaño es el problema que tenemos y el daño que se le está haciendo a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que la ambición y el negocio de unos cuantos no puede estar por encima de la vida de los mexicanos y que no se puede ni se debe seguir alentando el uso de hidrocarburos y fuentes no renovables en vez de apostarle a una transición de fuentes renovables y amigables con el medio ambiente. Por eso el día de hoy, Clemente Castañeda, mi compañero Víctor Sánchez y yo presentamos una iniciativa para prohibir la extracción de hidrocarburos a través del fracking o cualquier técnica que atente en contra de la integridad de nuestro medio ambiente. Señoras y señores, no podemos cometer el error de ver al fracking como una simple técnica para extraer gases. Tenemos que verlo como lo que realmente es una técnica antiética, una técnica que representa el fracaso de los seres humanos en la tarea de preservar al medio ambiente. Tenemos que verla como una muestra del fracaso de la política ambiental de este gobierno, como una muestra más de que la agenda del medio ambiente sigue secuestrada y como una muestra más de que está al servicio esa agenda de unos cuantos y no entienden la realidad del país. Y ante esto no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso el día de hoy, alto y claro decimos, no más fracking.